Hoy estaba un poco vencido No tenía ganas de seguir Tantas veces en el mismo camino No tuve ganas pero seguí Otra vez el mismo destino mío En el calabozo otra vez dormí Ah, ah, ah Otra ficha y los de los dedos Decirte mis malos buenas Que no les dicen ni quién soy La verdad hay cosas que están muy lejos No sé si vienen o si van Vamos, no nos velemos con los molinos Que siento cerca el porvenir Yo ya ves Me quedo con lo vivido Lo que yo quiero es ser feliz Ah, ah, ah Otra ficha y los dedos Decirte mis malos Huellas Que no les dicen ni quién soy No te dicen ni quién soy No te dicen ni quién soy Otra ficha de los dedos negros Que pinta en mis manos huellas Que no le dicen quién soy Que no le dicen quién soy